Música Como padre Ser indecido Que me coloque mi cosa Por mes Y del equipo Por el chino Sin cebollas Una casa Ah, madre Que entre dentro de la portería El niño me pelado amarillo Música Eh, Pejiño ¿Es verdad que le regalaste A tus albites para jugar? Música 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 Música